Llega en su hamaca de alas globos, su sonrisa reverbera el edén Y se aterriza hacia mi hombro, viene a inducirme a componer Brinda con suerte hacia mi oído, la ruta de mi corazón Y me encrudecen los sentidos, para asumirme en su razón Lo que germina en los ladridos, es su adorable intromisión Juega en su inojo espacio verde, y corretea una perdiz Viene de afín a Julio Verne, y pasea en su zeppelin Y dan la vuelta al mundo a diario, le persiguen la estela al sol Y cuando pasan por el barrio, ya no dejan su espertón Carga de risas la montaña, donde atenuaba su dolor Él no ha venido a mis conciertos, nunca en mi vida lo abracé Solo lo he visto en los panfletos, y en la batalla de un tropez Esas personas que me infunden, admiración y lucidez Y hacen que quiera un loco impuber, que no he llegado a conocer Y aunque suene descabellado, extraño a este extraño ¡Arriba Malvinache! Vas a contarme de la hazaña, la de su cara en el cartel Pues le envanece las entrañas, no haber consentido al poder El que conforma los bufones, de este sistema criminal La mafia de los cintojones Y sin temor ni balbuceos, yo me dispongo a confrontar ¡Adiós! Muchas gracias, muchas gracias por eso